Tu te imaginas, chica tu y yo, en el deportivo con los barros vendidos La brisa acaricia tu pelo, la gana de besarte casi pierde el control Una osa de creepy, para un nervio, pero la te fiebre, ponte el cinturón Baby solo dime que sí, no te vas a arrepentir Tu te imaginas, mami tu y yo, pasando por el mundo de todo esto lejos La oportunidad de estar contigo solo, la gana que tengo de tocar tu vuelvo Si necesitas, aquí estoy yo, quiero que, dime si o no Baby solo dime que sí, no te vas a arrepentir Tu no te imaginas mujer, la cosa que yo quisiera hacer Me haces tu piel, está contigo, no sé, hacerte mi mujer Como te imaginas mujer, la cosa que yo quisiera hacer Me haces tu piel, está contigo, no sé, hacerte mi mujer Como te imaginas, chica, chica, ponte creativa Juego de doble sentido, tiene guía fina Si tú la vieras con el corte que camina en la saltería Eso es lo que ella es la anguila En la silla, mi posesión favorita Encima de la hermana o en la cama o en la esquinita Busco la alusión para sobarte enterita Crema de cualquier sabor conmigo no hay niña Todo lo que me pida, nada, sexo todo el día De la noche por el trabajo, traí de tus amigas Y cómo va pa' allá, dime si te excita Todo lo que me pida, nada, sexo todo el día De la noche por el trabajo, traí de tus amigas Y cómo va pa' allá, dime si te excita Tú no te imaginas mujer, la cosa que yo quisiera hacer Me haces tu piel, está contigo, no sé Hacerte mi mujer como quiera Te imaginas mujer, la cosa que yo quisiera hacer Me haces tu piel, está contigo, no sé Hacerte mi mujer como quiera Te imaginas mujer, la cosa que yo quisiera hacer